Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, este corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, este corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, este corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, este corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Oh, 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 oh Mujer, agarra mi mano DJ Luciano Antileo El capo de Comodoro Rivadavia DJ Gian